Código sí. ¿Y por qué decimos código sí? Porque es un código transformador, un código revolucionario, un código moderno. Un código pensado para todos y para todas. Un código de las familias hecho en Cuba para los cubanos, pero sobre todo con una mirada multidisciplinaria. Para que realmente sea una norma que se parezca a cada uno de nosotros y responda a ese principio marquiano de con todos y para el bien de todos. Un código que no quita derechos a unos para otorgarlos a otros. Por eso, y muchísimas razones, decimos sí al nuevo código de las familias.